El día de hoy lo estaremos dedicando a la búsqueda de ese pedacito de terrenos en donde queremos construir nuestro hogar. Nos encontramos en la costa oaxaqueña que es un lugar que a nosotros nos encanta y siempre hemos regresado. Por eso empecemos la búsqueda. ¡Mira! 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 ¡Está ahí jugando con los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mira! 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 Por aquí parece el Wild Wild West y por aquí atrás está la playa. Vamos a sentir esta tierra, vamos a sentirla, hay que sentirla bien. Camino, ven, a sentir la tierra, vamos. Eso, aquí todo está loteado y ahí en fondo está la playa. ¿Cómo sientes tú? Esta tierra. Lo bueno, aquí sí estamos a una orilla de la carretera, o sea, el acceso es de inmediato. Y lo malo también es que estamos a una orilla de la carretera porque vamos a estar escuchando a los carros. No sé qué tan lejos esté este terreno para adentro. ¿Tú cómo ves, Sam? Estoy bonito. Sí, estamos lejos de muchas cosas, ¿no? Aquí. Este va a ser uno de los primeros terrenos que estaremos viendo hoy día. Pero encontrar un terreno requiere de mucho tiempo, mucha dedicación. Así es que hoy día nos estarán acompañando en la búsqueda. No va a ser el único día que estaremos buscando, pero sí el único día que lo estaremos grabando para que también ustedes entiendan en qué momento nos encontraremos. Y si no estamos subiendo videos es porque estamos dedicados a encontrar ese pedacito de tierra en donde queremos construir nuestro hogar. Pero ya basta de hablar, seguimos buscando terrenos. Disculpa, ¿usted no sabe de un terreno en venta por aquí? ¿Dónde? Un terreno en venta por aquí. Nosotros tenemos, pero ¿de dónde vienen ustedes? De Monterrey. ¿Monterrey? Sí. Pues nosotros lo tenemos, pero está por allá, por el monte, para arriba. Ahorita me dijeron al lado de la tienda, hay una tiendita, entonces ahí voy a preguntar. Bueno, yo tengo, pero lejos. Sí, ok. Sí. Gracias, muy amable. Gracias, hermanito. Como que es un poco muy lejos, ¿no? Un kilómetro. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Disculpa, ahí dice, se vende terreno, no sabes con quién podría hablar. Pregunta aquí al ladito, está una tiendita. Más o menos ahí lo sabe. Disculpa, me dijeron que tal vez sabe de un terreno en venta por aquí. Ok, esto es la entrada al terreno. Amor, ¿por qué estás descalzo? Necesito sentir la tierra. Ay, conectado, mira. Caliente, 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 piedra. Sí, es como conecta con el lugar, como habla con la naturaleza alrededor. Entonces, están 20 metros de donde está la casita, ahí en fondo, la casita blanca. ¿Sí ves, Asha? Hasta acá, 20 metros para allá. Y bonito, me imagino aquí plantar las bananas, unas guayabas. Y del otro lado de esta colina está la playa. Ahí abajo está el arroyo que va hacia la playa. Ahí abajo está el arroyo que va hacia la playa. Todo lo que vemos aquí es el arroyo, amor. Es grande, ¿no? Es grande, sí. Pero si llueve, ¿cómo pasan los carros? Pues dice José que sí pasan los carros por aquí, aunque haya agua. Uno tiene que moverse a hablar con la gente para encontrar oportunidades, ¿no? Claro. Bambino, vamos, ven. Venga, rita. Vamos. Acabo de ver ahí, dice vende terreno. ¿Se van a quedar un momento? Ay, se quedó dormida. Sí, ya se quedó dormida. Yo te espero aquí en el carro. Aquí a la orilla de la carretera estamos viendo este cartel aquí. Se vende terreno. ¿Cuál terreno? ¿Este de aquí o cualquier otro terreno? Muchas ocasiones no especifican cuál terreno se venden. Si es este lote que tenemos aquí, que se ve bastante grande. Es como de acá para acá, para allá en fondo. Ahí abajo estacionamos el carro. Y aquí estamos viendo este terreno. Y por ahí abajo se debería poder apreciar el mar, les preguntamos. Disculpa, estaba viendo que se vende terreno ahí abajo. Ah, ¿aquí, enfrente? Sí, aquí enfrente. No sabía si era ese terreno específico del número. Sí está en venta este terreno. ¿Abajo del carretero o arriba? Ah, arriba de la carretera. Ah, ¿usted dice aquí? Sí, está aquí abajo mismo. Entonces sí está en venta este terreno. Vale, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Ya se quedaron dormidas las dos, Aisha y Nancy. Y Bambino ya está a punto de dormirse. Justamente aquí a la orilla vi otro terreno en venta. Vamos a verlo. Uy, miren qué melones. Se vende esta propiedad. Ya es más específico aquí. Se dice esta propiedad. Hola. Hay alguien gritó, voy. ¿Cómo estás? Bien. Una pregunta. Aquí dice se vende esta propiedad. ¿Cuál propiedad? Esta. Es todo. ¿De dónde a dónde? De aquella esquina ante el poste. ¿Dónde está ese poste? Todo el camino. De la vuelta. ¿Hasta la casa de allá? Eh, sí. ¿Puedo subir para ver? Sí. ¿Y ustedes también están vendiendo melones? ¿Sandía? Eh, sí. Siempre me confundo entre la sandía y el melón. Son estas propiedades aquí, hasta donde está el carro, hasta acá. Está viendo que Bambino anda ahí, marcando todo el territorio, que no es de él, obviamente. Y se molesta el perro aquí atrás. ¡Bambino! Pues ya que estamos aquí también para comprar sandía. Sí, está bien. Yo tampoco sé muy bien cuál sandía. Ahorita compras una sandía, compras tu melón, piña y haces tu cóctel. Mira. De tres frutas. Sí. Sí. Y papaya. Yo no sé muy bien cuál es la más madura. Ajá, yo también lo sé. ¿Cómo le hace a la chica? No sé cómo le hacen. El toque. ¿Sabes? Cuando suena a hueco es que están normales. ¿Sí? Cuando suenan muy pegadas es que están este de porosas. Este está bueno, ¿no? Este está bueno. Mira, ahí está el tac, tac, tac. Muchas gracias, que le va bien. Hasta luego. Oh, ya me hice profesional de compras de sandías, amor. Ahora tú vas a ser el encargado de comprar las sandías. Siempre. Mira, ¿sabes cómo es? Si suena a hueco, está lista para comer. ¿Cómo vas con la búsqueda, amor? ¿Está cansado, no? Oh, estoy incansada, sí. Muy embarazada. Sí, ahorita con el embarazo también, el calor como que... Calor, curvas. Ustedes, tranquila, aquí el clima prendido. Vamos poco a poco. Vale. Vendo dos lotes en esta zona. Esta zona. Vamos a ver dónde está esta zona. Puede ser este. Este lote aquí, no lo sé. Hola. Quería preguntarle, ¿cuáles lotes están en venta? Por acá, se entra desde la... ¿Tienen de paseo? Sí. Creo que sí, tal vez necesita sandalias. Sí. Porque puede encontrar algunas espiritas. Vamos a arriesgarnos. Ok. Es que tengo pies de elefante. No se crean, no se crean. Entonces, ahí tenemos un flag hasta aquí. De aquí para acá y para acá. Esto es un lote, tengo entendido. Luego aquí hay otro en la colina y otro más arriba. Eso es como aldea aquí. Un poblado, un pueblito. Comunidad. Aquí se llama Barrenueva Chapin. Son esos. Tengo esos. Aquí hay dos. Usted es el papá. Usted me parece demasiado chavo para hacer esto. Aquí hay una vista tremenda, ¿no? De hecho, aquí ya está programada la calle también. Y ahorita lo tienen como... ¿Lo tienen como para cultivar? No, es para vivienda. Para que no esté la tierra de ociosa. Le sembré tantito maíz. Ahí está el poste de luce. Sí, aquí hay una escuela, un kinder. Vean esta bonita vista. Se ve todo. Los cerros. Se puede ver el amanecer de un lado. El atardecer del otro lado. Y pues sí, está en un lado elevado. Acceso directo a la carretera. Muy bonito. Hay un kinder ahí abajo también. Esto ahí es un kinder. Y miden como unos 23 por 30. Después de un día súper largo, nos merecemos un pequeño descanso en la playa. Aquí van vino y ahí son los amigos, aunque no creo. Que son buenos amigos porque está más protegiendo este área nuestra. Ya está bajando el sol. ¿Cómo nos despedimos hoy día? ¿Satisfecha? Satisfecha. Muy satisfecha. ¿Cansada? Fue bastante. Yo estuve mucho en el carro, lo sé. Pero sí me canso. Me canso un buen. Y pues me doy cuenta de que buscar un terreno es entregarse, es darle tiempo. Esto va a ser un proceso muy tardado, ya que estamos considerando tres estados. Entonces... Y yo quería considerar toda la República Mexicana. No lo hubiéramos acabado ni en siete vidas, ¿no? No, ni de chiste lo acabamos. Pero la verdad ya no quiero hablar más de terreno. Solo quiero lanzarme en este mar bello y luego cenar algo rico. Vamos, bambino. Vamos, vamos. Vamos, bambino. Vamos, vamos. Ese es el bambino. Vamos. ¿Dónde está el bambino? ¿Dónde está el bambino? Ven, ven, ven. Ven, bambino. ¡Dónde está el bambino! ¡Esa ducha rica! ¡Ese atardecer! ¡Y toda la comida observando mis tonterías! ¡Sí! ¡Qué sé yo! ¡Ay, amor! Con la bolsa y todo. Ah, mira, ahí está. Sí, gracias por que tal. De nada. De nada. Ese me lo como yo, así. Uno de los mejores quesos. Y yo sé que... ¡Ayúdame! Tú riéndote. Y yo aguándome, amor. Siempre que haces la voz así es que no lo puedo evitar, es demasiado. Y yo sé que... ¡Ayúdame! Pero no puede dejar de comerlo. Vamos a hacer unas quesadillas. Estamos en nuestra zona comunitaria de la posada donde nos estamos quedando. Ya Aisha conoce muy bien toda la área. Está haciendo su desorden. ¿Estas bolsas son nuestras, amor? Eh... La de la orilla no. ¿Esta no? Esa sí. Esa sí. Esa sí. Bueno, entonces sí puedes agarrar todo eso. ¡Eso! Para hacer la pasta. Tú sí que sabes. ¡Pasta, pastera! Vamos a hacer unos huevos encebollados. Unos huevos encebollados con pocas de almohada. Una cena que parece desayuno. ¡Oh, huevitos revueltos! No nos antojó mucho. Aisha, vamos a dormir. Vamos a dormir. ¡Vamos! 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 Estoy muy confiado en que en un futuro vamos a encontrar nuestro terreno, pero también es... Aisha está haciendo un desmadre que no puedo concentrar. ¿Qué estás haciendo, Aisha? Aisha anda aquí repartiendo agua. Mira, este es mi tres pie. Aceite, coco, estas ya las pongo aquí. Y aquí arriba va la lente y ya está, ya está. Yo que nada más quería decirles que estoy muy confiado que en un futuro vayamos a encontrar ese pedacito de tierra que nos va a gustar. Pero también creo que uno tiene que sentir esa conexión. Hoy día no tuvimos conexión con los terrenos. Si nos pudimos hacer una idea, dimos un paso enfrente. Pero también en un momento llegará ese terreno en donde todos sentimos una conexión divina y especial. Y en donde en futuro vamos a hacer este gran proyecto de tener nuestro hogar. Muy buenos días. Esta mañana seguimos con la búsqueda de un terreno por la costa oaxaqueña. ¿Qué te parece este bambino? ¿Te gusta? ¿Sí? Está bonito, ¿eh? También les quería agradecer a todos los que nos están escribiendo o nos están recomendando lugares, espacios, arquitectos incluso. Pero aquí vamos paso a paso. Primeramente queremos encontrar este espacio donde nos sentimos conectado con este pedacito de tierra. Y luego daremos los siguientes pasos. Pero muchas gracias. Es un proceso tardado, lo entendemos. Hay que tener mucha paciencia. Pero lo estamos poniendo muchas ganas. Y si es que no estamos subiendo muchos videos, es porque estamos dando muchas vueltas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!